alguien que se conecte con el poder de la creación, todos y cada uno de nosotros tenemos esta posibilidad de ser como soles, de ser, trascender y igual ahorita en lo que viene Julio, Diana, Fran, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta concepción? que se veía muy mal que los poderes de estos dioses fueran nada más una cuestión intangible sino que los hombres y las mujeres también que llegaban a capacitarse, a instruirse, a experimentar tenían esta capacidad de convertirse y trascender como el caso de Nanahuatsi o Topilsi sí, de hecho la filosofía y la religión de Anáhuac preconizaban que el ser humano puede divinizarse y esta era la única idea que tenían realmente de la divinidad que es divinidad, es un estado posible de conciencia no es un estado, no es un ser externo al ser humano, sino un estado posible y por lo tanto sí creían en dioses, pero esos dioses habían sido personas que fueron elevados por la cultura es decir, fueron elevados por sus obras a la condición divina no quiere decir eso que siguieran existiendo como seres individuales esto que la cultura mesoamericana no le daba culto al ego entonces no creían en la supervivencia del ego en sí sino de las obras que uno hace en tanto está uno encarnado aquí en este ego ajá, sí, exacto eso es lo que hay, esa es la base, digamos, y esta originalidad al mismo tiempo de las creencias mesoamericanas realmente es difícil encontrar en la tierra algo sinquiera parecido esto quedó reflejado por diversos cronistas, lo dijeron muy claramente los dioses de estas personas primero fueron seres humanos encumbrados por algunas realizaciones de hecho esta es una propuesta muy práctica, está la casa de todos nosotros la prueba de ello es que algunas figuras que se reconocen por sus nombres como el propio Nana Walsing, como sea Cato Piercing de hecho no eran nada excepcionales eran personas comunes y corrientes, te voy a decir incluso algunos estaban por debajo de lo normal como este Nana Walsing que era bastante ¿qué te diré? bastante disipado en su vida eso es que dieron un ejemplo que se puede cambiar y se puede elevar esto nos habla de una teología extraordinaria diferente de lo que cabe esperar diferente por supuesto de la teología cristiana incluso diferente de las cosas que se creen en el hinduismo y demás ajá, sí, mira, ya tenemos a Julio ya también va a encender su fuego bueno, nos va a dar un consejo también y también se va a despedir de nosotros Julio, si nos escuchas bueno, aquí estamos estoy a punto de retirarme y yo he estado realmente apabullado pero de contento de estar en un evento como este con tanta gente interviniendo tantos oyentes y personas que a partir de este momento se sienten comprometidas con ese encendido, ese fuego dentro de uno mismo ese fuego interior que se promueve con este evento que con tanto esfuerzo y al cual agradezco a los hermanos Jonathan y Vicente también a Fran que no ha perdido un minuto sin dejar de ilustrarnos con su ya archi reconocida sabiduría pues amigos, hermanos, hermanos camino, guerreros y guerreras por supuesto les envío un fortísimo abrazo los quiero mucho a todos conocidos y desconocidos y estamos aquí a las órdenes que pasen todo muy buenas noches y sigan con ese fuego encendido por muchísimo tiempo gracias Julio gracias Julio te mandamos un abrazo feliz juego de nuevo gracias por todo Juali, Juali buenas noches para todos y a eso ya recuerda que está abierto el canal del sueño permanentemente en estos días ha estado muy activo así que pues ya sabes si, por cierto ese canal del sueño no tiene tantos problemas técnicos como los canales Skype estamos probados tiene muchos millones de años todavía está todo pulidito es muy a la mano todo ahí literalmente a la mano lo que pasa que hay que atreverse a creerlo fíjate que el asunto con el sueño no es tanto hacerlo como atreverse a creer que es posible el combustible es la intención el desapego total de la forma humana como hay hace un rato nos explicaste muy brillantemente y la primera llavecita que abre y que nos hace traspasar el primer umbral o la primera compuerta del sueño vuelvo a repetir acuéstese con la plena y total convicción intento inflexible disciplinado de que esta mismísima noche se van a despertar dentro de su sueño y se van a ver las manos van a ver que a partir de ese momento su vida no será la misma con esto me despido muchísimas gracias muy buenas noches eso lo puedo repetir la vida cambia a partir del primer sueño es impresionante bueno buenas noches buenas noches estamos a la vista entonces si este gracias julio un abrazo bien este ahorita lo que vamos a hacer es este les vamos a poner también la esta una oración este para encender el fuego recuerden pueden hacerla como gusten este y vamos a seguir ahorita con los este con los enlaces mandamos este mientras tanto saludos a este a a a a a a a que está allá en en la meca meca y en las faldas de listas igual si marcelé marquez este también que nos comenta que va a ver las playades a través de su telescopio este órale si tienen oportunidad este de salir este y observar el cielo en la parte más alta en el cenit por ahí van van a ver este como ven en la pantalla este en mirar en línea recta hacia arriba desde ahora hasta dentro de media hora más o menos está muy cerca de salir las playades si se va a ver como una nubecita ya sabes si igual este vamos a ver quien tenemos este aquí porque son son varias este las llamadas que tenemos pendientes este si vamos a a proceder como comentabas no Frank son este antes se realizaban cinco días de ayuno cinco días de este de preparación de recapitulación este y también de identificar este cuáles son los obstáculos que tenemos para evolucionar para trascender para liberarnos este igual los invitamos de una manera este solemne a tomar unos este minutos este en lo que encendemos el fuego para también reflexionar le ponemos la oración esta del fuego nada más como una referencia lo importante es tener esta actitud este gesto de alinearnos de encontrarnos en esta en esta experiencia de vida que tenemos que dura muy poco y hemos tenido oportunidad aprovechar los instantes de tomar lo ahora sí todos los los retos a pesar de la adversidad se abren oportunidades y nos da mucho gusto que se haya dado esta esta actividad a través de estos medios para conectarnos ahorita somos bastantes personas más de 50 este y los que faltan entonces eso llena de mucho gusto esperamos que puedan encender este este fuego este fuego nuevo ¿no? ¿saben qué? ¿nos puedes comentar a unos tres minutos de que las pléyades este se posen en el cenit? Pues sí Vicente este tengo algunas preguntas por ejemplo las personas que nunca han encendido un fuego ¿cómo se hace eso? Es con un fósforo me me causó mucha este es que es simple o sea se pueden decir mantras mudras te puedes poner de cabeza lo que sea lo importante es que tengas esa voluntad ¿no? de encender esa chispa como sea aunque te sangres las manos no se trata de eso ¿no? lo importante es de que tengas esa actitud ¿no? de buscar esa iluminación de esa alineación ¿no? de lo que está haciendo Tiankisli contra el Tecuti o las playas con nuestro planeta es alinear se están se están posando sobre nosotros y y está descendiendo este de hecho es el nombre ¿no? con el que este se conoce este a esta velación antes se usaba esta velación ¿no? también para cuidar el fuego hasta el amanecer sí entonces este ságanlo como como gusten como les nazca este entre menos entre menos este faramaya por así decirlo eso yo creo que es importante ¿no? como sea del color que sea de la vela si es vela chica grande blanca roja negra como sea como si es un fósforo un cerillo claro exacto igual vale ¿no? y también yo creo que lo más importante háganlo en el sueño ¿no? enciendan esa luz y va a ser una experiencia maravillosa ¿no? los invitamos este y estamos son las 12 58 este vamos a a poner esta este esta oración que también es a a que nos comentabas ¿no? es el dios del fuego es el principio este creador que es eterno ¿no? o sea trasciende el tiempo ¿no? que es algo importante es el emblema de la eternidad es lo más parecido a la eternidad que podemos concebir y de hecho creo que es importante retomar esto que mencionas que el rito no necesita ser ampuloso no se trata de cuántos carburazos o conocidas o no no se trata de con cuántas sensibilidades se hace de hecho para más sencillo a veces queda mejor si lo pueden acompañar con copal con este con lo que gusten siempre cuidando su este su integridad ¿no? no hay que encender la casa ni el patio no, claro es un sentido espiritual y salirse material así es si hay que trascenderlo ahorita ya son las 12 horas y la continuación va a aparecer en la pantalla esta oración ¿la vas a ver? si va a aparecer en este momento nos queríamos que ya fueran las 12 ahí estamos aparece en 6 segundos la tenemos ahora para en grande para si gustan este la acompaña así es ¿la estás poniendo extraño? si la podemos también poner en náhuatl si quiero poner en náhuatl igual si le puedes comentar por favor decirle si de hecho la tengo aquí dice así desde hoy desde hoy que quiere madre y padre de las divinidades dios anciano que moras en el ombligo del mundo en un cofre de tus pesas en las aguas del espacio entre las nubes y las niebles del mundo de los barcos oh señor del fuego y cuando dice que es padre de los entonces es anterior a todo ser por lo tanto y eso se reforza cuando se dice que es anciano mora en el ombligo del mundo porque el ombligo es el centro y él está en el centro del mundo luego todo lo demás es relativo a huehueteot todo lo demás le es relativo se dice también que mora en un cofre de turquesas porque es lo más precioso de todo lo precioso toda medida de valor se relaciona con uno no lo se habla también de las aguas del espacio las aguas representan no solo el espacio físico sino también el espacio de la conciencia estamos hablando de un estado de conciencia no de un ser que exista objetivamente en el espacio tiempo y por último se menciona que vive en nubes y niebras lo cual quiere decir que está más allá del razonamiento más allá del entendimiento si Frank bueno ahí están una vela esa vela pues igual esperamos que la enciendan en sus hogares pues también sus votos y los compartamos este juego nuevo si bien ya ahorita nos agarró con todo lo que tuvimos que este pasar como decía Rosa este